Solo quiero a mi familia junta, aunque significa algo drástico como viajar en el tiempo. Sí, lo entiendo. Más que nadie. Tienes razón, Sobrezón. Pienso que manipula a Nora. Pero también le creo. Nora está aquí, en nuestro tiempo. Yo estaba equivocado. No debía haber dejado a Nora o tomar esa decisión sin ti. Lo que sea que debamos resolver, debemos hacerlo juntos. La familia no abandona a la familia. Bueno, no fuiste el único que cometió ese error. No debí ir al futuro sin ti. No debí dejarte así. Es lo mismo por lo que me enojé contigo. Pero yo sé que no podremos resolver esto si no estamos juntos. Apenas la resuelvo contigo, así que sin ti... ¿Ya estamos haciendo bromas? ¿En serio? Traigamos a nuestra hija. Hay algo que quiero decirte. Barry, la forma en como... Don habla sobre Nora... Solo la he visto en otra persona. En ti. ¿Qué dices? Creo que Sohn se preocupa por Nora. No. 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 Flash. Pronto, Grace. Pronto.